El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciación.com.mx Anunciación TV, la televisión en internet de las organizaciones de la sociedad civil mexicana para compartir con el mundo entero lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, lo que necesitamos de todos aquellos que puedan involucrarse en nuestras actividades sociales en favor del desarrollo y el bien común. Ahora vamos a platicar de un mundo que me apasiona, los Tarahumaras. Los Tarahumaras son personas a las que conozco de cerca con mucho amor, a las que he visto trabajar, a las que he visto ser fieles a su cosmovisión, que viven al día, ellos no piensan en el futuro, mientras que el mundo occidental se esfuerza por vivir en el aquí y el ahora, aquilatar el presente y dar lo mejor de sí mismos en este momento. Ellos ya viven en lo que le llaman el hoy del Señor, ¿no? Ellos están al día confiando en que si las aves y los pájaros reciben el alimento todos los días, ellos también los recibirán, no sin hacer nada, por supuesto, también son personas muy trabajadoras, muy esforzadas, pero el mundo los juzga de algún modo porque no los conoce y entonces les parece extraño que conserven la pobreza, la austeridad, ese estado de vida que parece distinto y que se mantiene al margen del progreso. Para hablar de ellos está con nosotros Carmela Pírez Carbó, ella es directora general de Fundación Tarahumara, José Ayaguno, Asociación de Beneficencia Privada. ¿Cómo estás, Carmela? Hola, Teres, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues sí, quiero que desenmarañes todos estos prejuicios, juicios, paradigmas que hay respecto de los tarahumaras, para que se conozca bien por qué viven como viven. Sí, exactamente, gracias por la oportunidad, de hecho, para nosotros es muy importante que se conozca la cultura rarámuri, es una cultura en la cual tenemos mucho que aprender, ellos hay cosas que tendrán que aprender de nosotros, pero nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Es un pueblo que comparte, hacen corima, lo que nosotros a veces pensamos que es que están pidiendo limosna, lo que están haciendo es pidiendo que compartas, es una comunidad que comparte, que se hace cargo de sus niños, se hace cargo de los huérfanos, se hace cargo de los ancianos, y vienen de un pueblo básicamente nómada, por eso es que se han ido moviendo, son un grupo que no se enfrentan, evitan los conflictos, porque creen que si tú estás tomando algo, es porque lo necesitas, no por codicia, por avaricia, entonces si tú necesitas algo, necesitas un espacio, ellos se repliegan para no tener conflicto con nadie, es por eso que se han ido moviendo y subiendo cada vez más en la sierra, en las montañas, y viven en situación, pues, digamos, de desventaja importante, porque el acceso a la producción de alimentos es muy complicada, el cambio climático está afectando las condiciones de la sierra de manera importante, entonces se han ido replegando por ese motivo, pero nosotros creemos, en Fundación Tarahumara llevamos 20 años trabajando en la sierra, vamos a hablar de Fundación Tarahumara, es que justo lo que te quiero decir es que uno de los objetivos que tenemos, y por eso, Samar, les agradecemos el espacio, es hablar de la cultura desde una perspectiva positiva, de la cultura rarámuri. Exacto, y eso que nosotros también queremos compartir, queremos aprovechar tu presencia para que nos cuentes todas las hermosuras, de cómo piensan, cómo sienten la vida, cómo se relacionan el hombre y la mujer en el matrimonio, el liderazgo del jefe del clan, los niños, cómo no son regañados, sino que son respetados, son acompañados en su proceso de crecimiento, es impresionante, tienen otra forma de vivir, otra forma de sentir la vida, cómo conciben la muerte, cómo se relacionan con sus antepasados, en fin. Exactamente. Por favor. Sí, en el caso particular, por ejemplo, de los niños, que nosotros en la cultura occidental tendemos a cuidarlos y quizás sobreprotegerlos, en la cultura rarámuri, todo integrante de la comunidad tiene un rol, un rol que seguir, y un rol que beneficia a su familia de manera directa, pero también a la comunidad. Entonces, los niños desde la edad de siete años son considerados independientes, o sea, son personas independientes, y que ya tienen además a su cargo responsabilidades, como por ejemplo, cuidar a los animales, llevar al animal a pastar. Entonces, un niño de siete años ya tiene una responsabilidad y se tiene que hacer cargo. O cuidar las hortalizas también. Exactamente, exactamente. Entonces, y es su responsabilidad, y lo hacen, y lo hacen, digamos, bien y con gusto, porque están cumpliendo un rol en la comunidad, y eso es muy importante. La cultura tiene esta visión comunitaria, y como bien decías al principio, el largo plazo es diferente a como nosotros lo concebimos. El largo plazo es hasta la siguiente cosecha, y efectivamente, Dios y la naturaleza van a proveer, por supuesto, trabajo de por medio. Así es. Entonces, también veo entre ellos que hay mucha fidelidad al clan, y apertura a otros clanes, es decir, que entre ellos se comparten, el que dentro de la misma familia, dentro del mismo clan, tiene mayor riqueza, mayores beneficios, frutos de su trabajo, los comparte con todos, y nunca siente que son suyos. Exactamente. Sí, se hace un trabajo comunitario muy interesante, en donde, por ejemplo, yo te invito a que me ayudes a cosechar mi tierra, y yo después te voy a ayudar a cosechar la tuya, y lo que se obtiene, sobre todo, si hay alguien que tiene más que otro en la comunidad, se comparte. Es justamente este la sercólima. Entonces, si yo tengo más maíz del que tú necesitas, del que tú tienes, yo te lo doy. Eso no quiere decir, y es importante, que yo no lo necesite. O sea, yo como familia puedo necesitarlo, pero tú lo necesitas más que yo. Entonces, comparto lo que tengo, para que ambas familias, o toda la comunidad, tenga acceso, por ejemplo, a alimentos. Ahora, la relación hombre-mujer, ¿sí que la mujer es la que elige con qué hombre se va a casar? Sí, las relaciones de pareja en las sierras, son muy importantes, y al mismo tiempo, muy diferentes a como nosotros. Efectivamente, la mujer tiene el poder de decidir, con quien va a casarse, porque los espacios de convivencia son pocos en la sierra, viven con una dispersión enorme. Entonces, el que está aquí, tres kilómetros, es tu vecino más cercano. Entonces, las posibilidades de conocerse son pocas. En general, son en la fiesta de algún santo, en algún evento de la comunidad. En Semana Santa, que hacen una fiesta. Exactamente, en octubre, por ejemplo, depende de las zonas, el 11 de octubre es la Virgen del Pilar, entonces hay toda una fiesta en Norogachi. Entonces, al conocerte, pues te conoces un poquito en estos eventos, y como mujer, puedes, digamos, como dar la señal de entrada al chico, al hombre, que te resulte atractivo para que él se acerque a ti, y bueno, y así poder formar una relación de pareja. Así es, y una familia. Luego, ¿a qué familia pertenecen? ¿A la de la mujer o a la del hombre? Ya como pareja, ¿a cuál se acercan? Depende, eso depende básicamente de las tierras. Las familias viven de lo que trabajan en la tierra, entonces van a moverse a la comunidad de él o de ella, dependiendo de quién tenga las tierras más productivas. Las mujeres también son dueñas de sus propias tierras, o sea, los padres van heredando a sus hijos, hombres y mujeres, entonces se van a instalar en donde esté la mejor tierra para la producción, aunque van a trabajar ambas, sí, y trabajan juntos, o sea, ese es un trabajo, el matrimonio no solo es una relación de amor, de pareja, de construir familia, sino de, se podría decir en el sentido de negocio, de es un equipo que estamos trabajando juntos para sacar adelante. A los hijos. Exactamente. Exactamente. Así es, ellos no son muy, muy, muy efusivos en su afectividad, y sin embargo tienen un amor muy sólido, ¿cómo lo explicas? Ellos no manejan el romanticismo, sino un poder y una fuerza más trascendente. Yo creo que las condiciones tan adversas de vida, a la que se han enfrentado históricamente, los ha hecho ser como un poco secotes, diríamos, no demuestran el cariño en público, en privado es una historia muy diferente, pero sí los rarámuris son un pueblo con un sentido de, digamos, de la individualidad y del espacio muy interesante y muy diferente a nosotros, o sea, si yo te invito a mi casa, tú llegas, tocas la puerta y yo te abro y entras a mi casa, si tú te acercas a una casa en la sierra, no llegas hasta la puerta de la casa, porque todo el entorno inmediato de la casa, del inmueble, digamos, donde duermen, se considera también el hogar. Entonces, te tienes que quedar unos metros alejado y esperar a que te inviten, ¿no? Entonces, esto hace que las relaciones humanas sean, desde nuestra perspectiva exterior, muy secas, pero son muy sólidas y con mucho cariño de por medio, o sea, no se demuestra públicamente, pero el amor existe. Son relaciones duraderas, firmes, sólidas, fuertes, porque no están acostumbrados a lo que la cultura occidental nos ha llevado, que es el enamoramiento, ese muy temporal, de corto tiempo, ¿no? Sino que ellos llevan relaciones bien pensadas, sólidas, sentidas y para siempre con una solidaridad y un compromiso férreo entre ellos como pareja, y para el bien de los hijos, para la continuidad del clan. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Ahora también vemos que algunos grupos, algunas comunidades de Rara Morir se han ido a Cuauhtémoc, por ejemplo, y tienen su propia comunidad, el gobierno les ha favorecido un territorio, donde les instala sus casas, les permite vivir en comunidad, y pues conservar su cosmovisión y sus costumbres, pero ya en una zona urbana. Debe ser muy doloroso para ellos, y me gustaría que nos platiques de esto después de un corte. Sí, claro que sí. Gracias. Volvemos. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos Todo México, Somos Hermanos, y nosotros queremos compartir con ustedes la cultura rarámuri por esto, porque si los ven en Chihuahua, en las ciudades de Chihuahua, especialmente en Cuauhtémoc, verán que no están contentos, sí se percibe tristeza en ellos, en los que han tenido que trasladarse a vivir a la ciudad, para buscar otras fuentes de empleo, para estar en la cosecha de la manzana, ¿no? Exactamente. O de la nuez también. Exactamente. Y bueno, pues han dejado sus tierras, y esto para ellos es tremendo, tremendo. Sí, es muy difícil, porque, digamos, la cultura rarámuri es vivir el trabajo de la tierra, entonces, el estar en una ciudad no teniendo acceso a tierras, los pone en una situación de desventaja, el nivel educativo además es muy bajo, entonces el acceso a empleo formal es complicado, entonces se van, digamos, reduciendo las posibilidades de tener una calidad de vida adecuada, entonces, en general, no les interesa migrar, cuando migran es por necesidades, o porque hay problemas realmente terribles por la falta de agua, o porque no hay trabajo en sus propias comunidades que les permitan, además de trabajar su tierra para obtener alimentos, para el autoconsumo, tener ingresos, entonces, por eso es que terminan migrando, algunos, como bien mencionaba, se van de manera definitiva, y están viviendo en asentamientos en la zona de Cuauhtémoc, o de Chihuahua, pero la mayoría lo que quieren es quedarse en casa, y muchos van simplemente a trabajar una temporada, en la manzana, o en la nuez, y vuelven a su comunidad con algo de dinero. Ahora, los tarahumas, también tienen una dificultad para aceptar el progreso, ellos son muy libres, muy austeros, y no les gusta engancharse con nuevas tecnologías, engancharse con cosas que esclavicen, como que intuyen muy bien qué cosa esclaviza y qué cosa les permite libertad. Sí, mira, es una pregunta muy interesante, gracias. No es que no les interese el progreso o estar mejor, porque mucha gente te pregunta, ¿y por qué no cambian, para que tengan mejores condiciones? Les interesa el progreso en el sentido de tener una buena producción de la tierra, entonces no están de ninguna manera peleados con fertilizantes o cosas que les permitan, por ejemplo, trabajar mejor la tierra, pero en ese sentido no les interesa dejar su cultura, por ejemplo, para nosotros en la Fundación Tarahumara eso es lo importante, hay que respetar su cultura, sus tradiciones, toda su herencia, que es muy importante, y darles herramientas de manera que puedan mejorar su calidad de vida, pero en sus comunidades. El largo plazo es diferente y no conciben la acumulación solo por el hecho de acumular, como nosotros, por ejemplo, que siempre quisiéramos o tener o más ropa, un coche más grande, una casa más grande o más dinero solo por el hecho de quizás tenerlo, ellos no, ellos conciben la acumulación para sobrevivir o vivir de manera correcta el ciclo productivo, un año y no van a acumular solo por acumular, porque además si tú tienes algo para acumular y a alguien más le falta, harías córima con esta familia y compartirías, entonces también por eso es que el proceso de acumulación y de generación de bienes es diferente. Eso se vive allá. Exactamente. Claro, porque lo que tienen de inmediato lo comparten con otros que no lo tienen. Exactamente. Por eso no hay acumulación de riqueza. Ahora, dime qué vamos a hacer con ellos, porque vemos a nivel nacional, pues con un duelo, no nos deja de doler, no somos inmunes a lo que pasa ya en tiempos de frío, durante las largas sequías, tiempos de calor, que tienen mucho frío, que se congelan y se mueren o que entran en depresión y entonces empieza a haber mucho sufrimiento. Y sin embargo vemos que no cesa la ayuda de alimentos, digamos, y lo que queremos es que ellos tengan lo que quieren, que es trabajo. Exactamente. No comida gratis, ellos quieren trabajo. Exactamente. Nosotros, bueno, en noviembre de este año cumplimos 20 años, entonces llevamos 20 años trabajando en la sierra y lo que queremos es acompañar a las comunidades para alcanzar su propio desarrollo y siempre en el marco de su herencia cultural. En ese sentido buscamos una inversión social que genere desarrollo local y la construcción de capacidades en las propias comunidades. ¿Cómo ha ido evolucionando la forma de ayuda de hace 20 años a la fecha en distintas etapas según las necesidades reales de la zona? Hay necesidades inmediatas, como por ejemplo el tema de alimentos, que no se han mitigado, lo que pasa es que, y nosotros por ejemplo seguimos trabajando en ese sentido con un programa de nutrición infantil en donde damos leche en polvo fortificada a niños menores de 5 años para asegurar que tengan un desarrollo cognitivo y motriz adecuado. Pero más bien a lo largo de los años en lo que hemos aprendido y vamos trabajando, ya llevamos muchos años haciéndolo, es generando proyectos en las comunidades en donde la comunidad participa y se apropia del proyecto de manera que después esto se quede para ellos. ¿Cómo cuáles proyectos? Bueno, tenemos desde proyectos de seguridad alimentaria como huertos y granjas, en donde primero nos estamos asegurando que tengan la producción de alimentos para el autoconsumo, o sea, sí hay que entender que hay necesidades inmediatas básicas que cubrir, como el acceso a alimentación, pero tenemos muy buenas experiencias en donde están, en algunos casos, además de compartiendo, vendiendo los excedentes y entonces así tenían un ingreso para la familia. Tenemos granjas de gallinas donde se produce huevo y por ejemplo los excedentes se están vendiendo en la ciudad de Chihuahua. Y los proyectos que llevamos desde 2008, digamos, motivando, incentivando y trabajando mucho más, son proyectos de seguridad hídrica. ¿Y esto por qué? Porque al no tener acceso a agua, no hay ni siquiera la posibilidad de agua para el consumo humano, ni agua para la producción, para el alimento también de autoconsumo. Y la situación climática ha ido empeorando los últimos años de manera significativa. Lo vimos en enero de este año con la emergencia alimentaria. Lo que pasó fue que no hubo una producción suficiente de maíz y frijol por falta de lluvia y por el suelo que está, bueno, la deforestación ha ido acabando con los fertilizantes del suelo y con la tierra. O sea, la tierra se está... Erosionando, secando y desnutriendo. Exactamente. Entonces, con estos proyectos de seguridad hídrica trabajamos en base a una técnica de un manejo integral de cuencas en donde lo que hacemos es promover primero la conservación de los recursos naturales, suelo y agua, el uso adecuado y después estamos haciendo diferentes obras en cada una de las comunidades para conservar el suelo, para filtrar agua a los mantos friáticos. Lo que pasa es que no solo está lloviendo muy poco, sino que es un círculo, obviamente, un ecosistema. Entonces, la deforestación, la erosión de los suelos hace que haya menos humedad en el ambiente y por lo tanto llueve menos y se va volviendo un círculo vicioso. Entonces, con estos proyectos, aparte de conservación de suelo, estamos filtrando agua en los mantos friáticos para alimentar los aguajes o manantiales, como se conocen, y tenemos presas de captación de agua de lluvia, la cual después distribuimos a los hogares y a las parcelas. Estos proyectos tienen un impacto muy importante por básicamente dos motivos o tres. Primero, el más inmediato es el acceso a agua. O sea, las comunidades con las que hemos trabajado en los últimos años en estos proyectos, el año pasado, digamos, bueno, este año, el agua que tenían en las presas les alcanzó para el consumo humano hasta que volviera a llover. Entonces, eso hace una diferencia importante entre caminar cuatro horas para traer agua para tomar la familia o caminar 15 minutos o, en algunos casos, abrir una llave en la puerta de tu casa, pues hace un cambio considerable en la vida. De manera que, entonces, cuando se hacen las solicitudes de ayuda emergente, no es que solo eso se esté haciendo por ellos. Podemos quedar tranquilos sabiendo que se está previendo para una ayuda más sólida que les favorezca a largo plazo, ¿no? Exactamente, es lo que queremos. Sí, porque esa es la desolación nuestra, ¿no? ¿Cómo es posible? Otra vez hay que darles comida, otra vez hay que darles cobija, que no tienen trabajo. Se está generando toda la infraestructura para que sí tengan trabajo, para que puedan ellos cultivar, cosechar, vender y con su dinero, muy contentos, ir a comprar los bienes que necesitan. Exactamente. Rompas, zapatos, cobijas, construcción de viviendas, en fin. Sí, nosotros, de hecho, en enero de este año, cuando fue la emergencia alimentaria, mantuvimos nuestra postura que hemos tenido en los últimos 20 años en no participamos en el acopio de donativos en especie por varios motivos, porque creemos que no es la solución llevar simplemente alimentos o cobijas y entregarlos de manera, digamos, indiscriminada en la sierra, sino más bien invitamos a la gente a invertir con recursos en proyectos de generación de desarrollo a largo plazo. Entonces, claro que sabemos que hay una necesidad de alimentos, por ejemplo, la construcción de nuestras obras, de los proyectos de seguridad hídrica, se hacen con las comunidades. O sea, las comunidades son la mano de obra para la construcción de los proyectos que van a beneficiar a su propia comunidad y nosotros los contratamos. Una parte se las pagamos en efectivo y otra parte se las pagamos en grano, en maíz y frijol, para asegurar también que tengan alimentos. Entonces, estamos conscientes de que sí hay muchísimas necesidades, que hay mucho por hacer en la sierra, pero creemos que la mejor inversión es la inversión que genera desarrollo a largo plazo y no solucionar de manera inmediata los problemas. Porque además, eso es lo que les hace felices, ¿no? Ellos no se quedan contentos cuando les hace comer sin que ellos hayan podido trabajar, porque les gusta compartir. Y les gusta trabajar, el trabajo comunitario para ellos es muy importante. Entonces, nosotros estamos en ese sentido montando nuestros programas a una tradición de las comunidades, que además nosotros la compartimos ampliamente. O sea, creemos que la comunidad tiene que ser partícipe de lo que se está haciendo y apropiarse de estos proyectos. Y tenemos además casos de éxito de personas de comunidades que empezaron apoyándonos como trabajadores en los proyectos de agua y hoy se han convertido en maestros de obra que no solo están supervisando las obras de sus comunidades, sino otras. Y nosotros los estamos contratando. O tenemos, digamos, también casos de éxito. Otro de nuestros programas es la educación y damos apoyos económicos. De eso queremos hablar después de un corte. ¿Cuántos años estudian los niños y jóvenes tarahumaras? Volvemos. La Sierra Tarahumara es una de las regiones de México con mayor pobreza, marginación y aislamiento. Todos los días Brenda camina dos horas para llegar a su escuela. Durante épocas de lluvia y frío el camino se vuelve más peligroso. Ella quiere ser doctora. La familia de Juan no tiene seguridad de conseguir alimento sano y nutritivo. La comida es cara y la cosecha en sus tierras escasea por falta de agua. Tú puedes ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida apoyándolos a través de Fundación Tarahumara. Estás invitado a vivir con nosotros la alegría de compartir. Para más información visita www.tarahumara.net 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 nosotros gracias a Dios no hemos tenido ningún problema porque decía, nuestros coches van identificados, saben que estamos trabajando por la sierra y entonces nunca nos ha pasado nada pero pues sí hay retenes y hay miedo, sobre todo la gente pues tiene miedo, entonces nosotros tratamos de cuidar siempre además pues a nuestros colaboradores. Ahora, la relación con Dios, con los antepasados con la muerte la forma de concebir la muerte platícanos. Bueno, en la la cultura rara y la muerte no es algo como, no tiene esta connotación tan negativa o tan dolorosa como lo tiene para nosotros en el mundo occidental y sobre todo para quienes no tienen esta cultura de la fe religiosa de cualquier religión. En la cultura rara mori además, bueno, te vas a ver después y te estás integrando nuevamente con la naturaleza, de donde vienes, es como una etapa más en el ciclo. En la vida. En la vida. En la vida. Para ellos la muerte no existe, los que se van, continúan vivos pero en otro estadio. Exactamente. Y los invocan y rezan por ellos, le piden a Dios por su unidad con Dios, ¿no? Que los muertos estén unidos a Dios. Exactamente, sí. Y digo, ya he ido, pero por ejemplo, ya en el caso de los entierros, ya en muchos casos se entierran, digamos, igual de manera tradicional que nosotros. Cristianos. Sí, católica, pero en muchos casos se los pone, por ejemplo, se los enterraba en cuevas, en los que se los pone además de manera vertical para que estén como de pie y poder caminar hacia esta nueva etapa de una vida diferente. Es una de las tradiciones indígena de la muerte. Ahora, hablando de cuevas, algunos, algunas familias rarámuri todavía viven en cuevas allá en la sierra. Platícanos. Sí, digamos, viven en cuevas por diferentes motivos. O sea, los rarámuri se han ido replegando un poco para no tener, ¿no? Esto, como decíamos, esta confrontación con nadie. Y también dónde están las tierras, dónde están sus tierras productivas. Eso es importante. El estar en cuevas, digamos, mucha gente lo piensa como de la prehistoria, como que es algo de terror. Pues no necesariamente, porque están en un espacio natural, bien resguardado, y en la que además la temperatura es mucho más fácil de conservar que en una, digamos, en una casita construida. Y cuando hablamos de cuevas, tampoco nos tenemos que imaginar un espacio de uno por uno. O sea, como una película terrible. No estoy diciendo que sea bueno, pero son espacios grandes en donde, digamos, lo tienen adaptado con la estufa, espacio para dormir. Y, bueno, y se mantienen resguardados. Las condiciones climáticas en la sierra son complicadas. En el invierno la temperatura baja mucho. Digamos, este último invierno fue un invierno muy benigno en ese sentido, lo cual no conviene. O sea, prácticamente no nevó y no hubo heladas. Y eso no ayuda porque también hay menos agua, porque no hay deshielos. Pero, bueno, de todos modos las temperaturas bajan de manera considerable. Yo estuve en febrero de este año, por ejemplo, en Norogachi. Pasé un par de noches ahí y, por supuesto, digo, en un lugar cerrado, en una casa, pero sin calefacción. Y sí te puedo decir que a lo que nosotros estamos acostumbrados, yo dormí con chamarra, guantes, y no fue para nada uno de los días más fríos, ¿no? Entonces, las condiciones climáticas en la sierra te obligan a tener unos espacios habitacionales pequeños con ventanas muy chicas. Y en el mismo espacio sucede todo, nada más que en diferentes momentos del día. Está la estufa que se usa para cocinar y calentar y en ese mismo espacio se come y se duerme. Es por eso que yo te decía que el espacio de la casa no es solo este espacio, sino también una parte del exterior. Porque al ser la casa un espacio pequeño, se convierte tu casa de trabajo y de muchas actividades cotidianas el exterior del hogar. Así es. Y las cuevas, entonces, son térmicas. Y además es un gesto de agradecimiento a Dios para ellos el vivir en un espacio natural donde dicen Dios me hizo mi casa. Y además, lo que comentábamos hace un momento en el corte es, no quieren migrar. O sea, por eso decimos el tema de darles opciones en sus comunidades. Ellos quieren seguir viviendo en la sierra, pero tener opciones de trabajo ahí. Bueno, entonces ahora sí, dinos, ¿cómo podemos ayudar de manera permanente a Fundación Tarahumara? Bueno, nosotros pueden visitar nuestra página que está apareciendo, es www.tarahumara.net y el correo electrónico oficina.mexico.arroba.tarahumara.net y tenemos diferentes opciones para que nos apoyen. Invitamos a que nos hagan donativos mensuales con cargo a tarjeta de crédito, de débito o cuenta de cheques de manera recurrente. Y lo que siempre decimos es, necesitamos recursos económicos de manera regular para llevar a cabo nuestros proyectos de nutrición, educación, seguridad hídrica y alimentaria. Entonces, yo los invitaría a hacernos donativo. Por supuesto, todo donativo tiene un recibo de acuerdo a las normas del SAT, que lo pueden hacer deducible de impuestos. Pero sobre todo es saber que lo que cada uno de nosotros podamos aportar va a ser una diferencia significativa en la vida de una familia Rarámuri. ¿Voluntarios? Sí, o sea, podemos tener y tenemos una red de 150 voluntarios, promotores de salud, por ejemplo, que nos apoyan con el reparto mensual de la leche y el peso y la talla de los niños. Pero bueno, sería trabajo voluntario en la sierra. Entonces, si alguien está interesado, por supuesto... Tiene que vivir en la sierra o estar cerca. O bueno, o ir una temporada. O sea, tiene que estar dispuesto a ir a la sierra. Porque nuestro trabajo sucede evidentemente en la sierra, con las comunidades. Muy bien. ¿Qué has aprendido? En cinco palabras. ¿Qué has aprendido en este servicio que prestas a Luz Rarámuri? Bueno, mucho amor, mucho compromiso, mucha fuerza, motivación a seguir adelante, mucha responsabilidad y al mismo tiempo mucho agradecimiento por lo que puedo hacer y también por lo que tengo. Pero sobre todo creo que por lo que podemos hacer. Estuve hace dos semanas en la sierra y ver las presas llenas de agua te cambia la vida. ¿Qué valores culturales has llevado a tu vida personal de Luz Rarámuri que has logrado integrar a tu vida? Yo creo que el compartir es un valor básico que nos hace falta a todos aprender y más que aprender, vivirlo de manera cotidiana. Entonces, yo te diría que para mí el primero sería el compartir, el respeto a la vida y a los individuos, a cada uno de nosotros, solo por ser quienes somos. Independientemente de nuestro origen. Eso serían un par de valores. Esto me encanta. A Luz Rarámuri no le importa lo que haces, sino quién eres. Exactamente. Entonces, eso es increíble. No les importa lo que tienes, sino quién eres. Exactamente. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que mucha gente vea este programa. Hay que mandarlo por Facebook y Twitter a todo mundo para que ayuden. A los Tarahumara, a través de Fundación Tarahumara José Ayaguno ABP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos. Un servicio de anuncios.